Me gusta comer, cocinar y desafiar a otros cocineros, aquí en Reto al Chef. Mujer de armas, tomar manos a la obra. Hoy vine hasta Penis Beach en la costa de Los Ángeles, California, a retar un plato muy popular para los norteamericanos. El sándwich preparado en Food Truck. Mi contrincante es el propietario y chef del camión Purva Peel, Alfonso Gamiño, quien se especializa en cocina gourmet a la minuta. Mi reto es ganar, mi pasión es comer. Bienvenidos a Reto al Chef. Estamos en Los Ángeles, California, en la costa del Pacífico. Esta ciudad es la que tiene la mayor cantidad de inmigrantes latinos en los Estados Unidos. El Food Truck a retar en el día de hoy se llama Curva Peel. Se especializa en servir comida con sabores de todo el mundo. Mi contrincante es el chef Alfonso Gamiño, un verdadero maestro para trabajar a bordo de los camiones o las trocas, como le dicen acá. Para mí, algo absolutamente nuevo, pero en el fondo, es un sueño en el cajón, tener un Food Truck de alta gastronomía. Este yo creo que es el plan perfecto para un chef. En mi caso, por ejemplo, que me gusta viajar, que me gusta atender público, hacer comidas novedosas. A mí me encantaría, ¿por qué no?, de pronto subirme un camión de estos y ir vendiendo comidas. Voy a ver qué tan difícil es conseguirme un camión. No me parece que podría ser un reto bien chévere. Simon, ¿verdad? ¿Tienes un camión? El reto de hoy, sándwich all in one. ¿Alfonso? Sí, sí, parece que... Simon, ¿cómo estás? Mucho gusto, Simon, ¿cómo estás? Bien. Oye, felicitaciones. Oh, ¿te gustó? Buenísimo. ¿Tú eres el dueño o eres el chef? Mira, soy el chef y el dueño de la misma vez. Ah, ok. Esto es algo que iniciamos hace como un año. Sí. Y este, vamos allá adelante. Como puedes ver, parece que a la gente le gusta nuestra comida. Mucho éxito. ¿Qué lleva este sándwich? Bueno, como chef, no te puedo revelar los secretos. Los secretos, bueno. Usamos lo más fresco que hay en vegetales, la cualidad del producto. Es carne de res y de pollo. Son una combinación de las dos. Y esa es la razón por la cual le llamamos el all in one, porque todo está ahí. Es una comida completa. Está las papas. Está el reto, que es algo que no es usual. Así es. Bueno, Alfonso, te quiero proponer un reto. Alfonso, la dinámica es cambiar dos ingredientes de tu sándwich original y yo reinventarme tu sándwich, someterlo a un jurado muy conocedor, muy estricto y que gane el mejor. Me parece bien. ¿Te suena? Claro que sí. Muy bien. Este señor aceptó así de una nomás. Así. Encantado, Alfonso. Voy a retar el más popular, el mejor de comida de camión. Antes de comenzar el reto, vamos a ver quién es mi enfrentado de hoy. Mi nombre es Alfonso Agamillo. Soy originario de Guadalajara, México. Soy dueño de la troca Colmen Curvafield. Nunca he ido formalmente a una escuela de cocina. Mi madre tenía una restaurante en la ciudad de Guadalajara, México, donde soy natal. La idea de este camión surge cuando viene la crisis aquí en los Estados Unidos, varios años atrás. Muchas de las compañías estaban dejando ir a la gente porque no había bastante trabajo. Desde que yo vine a este país, mi idea inicial cuando vine a los Estados Unidos era abrir un restaurante. Lo que es la diferencia en nuestra comida es yo me creé entre las parrillas de una cocina. Y eso es lo que me ayuda a darle un sabor muy especial, muy diferente a la cocina que hacemos aquí en Curvafield. Este ha sido un medio muy bueno para nosotros para poder enseñar nuestra comida, nuestro sabor, a la gente la cual lo ha estado aceptando muy bien. La cocina de Alfonso se diferencia porque incluye varios platos del mundo y no se dedica a una sola especialidad. Y nosotros en Curvafield somos la troca gourmet número uno aquí en Los Ángeles. Tenemos muchos seguidores y les encanta nuestra comunidad, ya que es fresca del día y siempre algo nuevo vas a poder encontrar en nuestra troca. Espero que todo lo que dice Alfonso de él y de su comida me lo demuestre en el reto de hoy. Sámen, solamente te quiero decir que has cometido un error muy grande. Hacer un buen sándwich no es tan fácil. Quiero hacer uno que se diferencie por usar los mejores productos. Para eso iré en busca de ingredientes que me den nuevas ideas y así vencer el reto de hoy. Como mi reto en el día de hoy son los camiones de comida rápida, pues qué mejor que venir a Phillip, donde hacen el mejor sándwich de la ciudad de Los Ángeles, California. Son más de 100 años de tradición y de historia en este negocio. Su mostaza, famosísima. Aquí vienen todas las personalidades de la ciudad. Además ha recibido muchísimos premios, entre ellos las menciones en las guías gastronómicas de Sagar. Saima. Hola, Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado verte. Les cuento que Elías además lleva cuatro generaciones ya atendiendo este restaurante. Y me dice además que la venta de mostazas va viento en popa a través de todo el territorio nacional. Pero ya, Elías, yo voy comiendo y tú me vas contando. Seguro. Inventamos, según la historia. O sea, que otro de los grandes inventos culinarios de la historia, como el French Deep Sandwich, fue un accidente. Este reto pienso yo que no va a tener, Sam, la oportunidad de ganarlo. Va a ser algo fácil. Aunque te voy a decir, Sam, no es lo mismo trabajar en un restaurante en los que tú estás acostumbrado a trabajar, a que trabajar adentro de un food truck. Totalmente diferente. Ya lo verás. Después de probar el Deep Sandwich de Phillip, ¿qué mejor que visitar otro food truck? Y tener una idea clara de las técnicas usadas en este tipo de cocina. Andrés, ¿tú qué es lo que haces aquí en el camión? Acá soy el chef principal del camión que se llama Meat and Potatoes. Lo que hacemos es un sándwich de estilo de Pittsburgh. Tienen papas fritas, una ensalada de repollo y tomates. Y puedes elegir la selección de carnes. Dos pedazos de pan francés. Andrés, yo voy a estar retando uno de los famosos para sándwiches que tienes un camión de comida. Muy parecido al tuyo. No sé qué me puedes recomendar. Tener una comida que sea fácil de comer porque la gente está caminando, no tiene lugar donde sentarse. Como nuestro sándwich, nosotros ponemos las papas fritas dentro del sándwich para que no estén toqueteando con toda la grasa y lo tienen en la mano. Chef, muchísimas gracias. Muy amable. Está muy bueno esto. Esta ciudad y su gente me inspiraron para crear el mejor de los emparedados. Una fusión entre el sabor norteamericano y lo mejor de los sabores de Sudamérica. Ahora solo me falta comprar mis ingredientes, ir a mi camión y ganar el reto de hoy. Hola, hola. Yo me refiero de jalapeño. Jalapeño Jack. Voy a llevarme un queso americano jalapeño porque quiero hacer la fusión de lo latino con lo americano. Con eso va a ser un derretido muy chévere encima de mi lobo. Cremoso, picante, sabor americano. Este sí va a ser el super reto por el super sándwich. Vamos a dejar la carne con sus sabores regulares y vamos a utilizar una marinada pero en seco. La siguiente va a tener una de las salsas atailandesas. La vamos a eliminar y vamos a incluir una salsa más latinoamericana. Esta nueva versión del sándwich que voy a preparar para retarte no tengo ni la menor duda de que voy a ganar. Ya que los ingredientes que yo estoy usando aquí son los más frescos. Y son ingredientes que estoy seguro que nunca lo has pensado tú el poderlos usar en un platillo como este. Esta carne se ve espectacular. Uno pudiera creer que es una carne grasosa. O sea, el marmoleado como también se le dice que son todas esas vetas internas ricas en jugos que al momento de asarla va a quedar una carne muy tierna y muy jugosa. Quiero ganar con lo mejor y para lo bueno se paga un poquito más. Simon, te voy a hacer pedacitos en este reto. El reto comienza. Voy preparado para vencer al chef Alfonso desde la troca de reto al chef. La competencia será muy divertida. No sabes cómo usar una freadora para hacer papas. Voy a ganarte con un tema saludable. Crocancia sin grasa. No lo hay.